Buenas tardes, ya. En relación al caso de Mario Aguilar La Guardia, es uno de los casos también que tenemos ahora que llegamos a esta legislatura y que son, digamos, de las herencias de la décima quinta. Y prueba de que tal vez hubo una mala defensa, una incorrecta integración a ese expediente, pues las consecuencias hoy nos toca vivirlas y es precisamente el acatar hoy un mandato, ¿no? Es el cumplimiento a la ejecutoria de la sentencia del juicio de amparo, número 1505, diagonal 2017, que emitió el juez segundo de distrito del estado de Quintana Roo. Y en apego, bueno, pues es lo que estamos haciendo, cumplimentar esta sentencia en la cual, si bien es cierto que no señala de manera específica o contundente de que se le ratifique a esta persona, tampoco nos dice que hagamos libremente en lo que nos dé opciones para poder determinar lo contrario. Y a qué me refiero. Una servidora, sí, diputada, Lili Campos, con afán o con la intención de poder allegarnos un poco más de información, tuve bien solicitar, sí, al Poder Judicial, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, información adicional con la finalidad de poder, este, allegarme de mayor información, pero tuvo el, el, emitió un acuerdo, sí, del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, donde de alguna manera, y en resumen se los digo, nos dice, a ver, esto ya fue sustanciado, y en consecuencia ya no te puedes allegar de mayor información, por lo que tienes que, ahora sí que, apegarte a lo que la sentencia te está pidiendo, y en consecuencia, si no tenemos mayores elementos para poder determinar o resolver, entonces, ¿cómo podemos emitir un criterio nuestro, de esta décima, de sexta legislatura, y poder, en su caso, manifestar lo contrario? Cuando incluso, en la sentencia que emite el juez de distrito, el juez segundo de distrito, sí, son cinco resolutivos que ya se les dio, se dio lectura dentro del, dentro del decreto que se emite, y, uno de los puntos nos dice, que, el quinto, nos dice, que nos abstengamos de considerar, sí, todo lo relacionado con la existencia de quejas o denuncias, incluso entre paréntesis, averiguaciones previas, que obren dentro del expediente. Entonces, si es lo único que consta en este expediente para poder determinar si es procedente o no en lo que refiere a su honorabilidad, porque al final la Constitución establece requisitos para ser magistrado y cumple con ellos, y el único que pudo ser la causa para que no pudiera ser reelecto, pues era verificando desde el punto de vista, si es o no honorable este señor. Pero, como nos ordena el juez de distrito que nos abstengamos de analizar ese punto, en consecuencia, pues cumple con los requisitos. Entonces, puedo decir eso, que es resultado de una mala integración, de un análisis tal vez muy simple en su momento y que el juez de distrito hoy no nos deja más que dar el resultado, o más bien emitir un nuevo decreto en el que nos vemos precisados a tener que aceptar o acordar el que sea reelecto este magistrado. Entonces, que quede claro, ni es un tema personal, ni conozco al señor, sé que es magistrado porque, como aquí conozco, y en las dependencias, pues estamos en el medio y sabemos quiénes ocupan los cargos, pero no es ningún tema personal y mucho menos se trata de dar favoritismos ni algún otro aspecto que se pudiera malinterpretar. Ayer incluso, en la reunión de la Comisión de Justicia, pedimos a todos los diputados que la integramos y que estuvimos presentes, que fuera una sesión pública para que se diera lectura de todo lo que se analizó para llegar a esta conclusión y que además sea transparente para la sociedad, para todos ustedes, que nosotros estamos apegándonos estrictamente a derecho y que la consecuencia hoy, pues es que este magistrado sea reelecto. Bueno, entonces, pues estamos en estas circunstancias y estamos una vez dando cumplimiento, como lo dije, a la ejecutoria de la sentencia del juicio de amparo número 1505, diagonal 2017, emitida por el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Quintana Roo y en apego a las consideraciones del primer tribunal colegiado del vigésimo séptimo circuito en el amparo en revisión número 371-2018. Es importante que quede constancia que esto es únicamente en apego y estricto si cumplimiento a esta ejecutoria de sentencia. Es cuanto.